Amigos de Trabajanotas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Román Alonso y yo los estaré acompañando en la siguiente hora en este Facebook Live con una de las máximas intérpretes que tenemos aquí en nuestro país. ¿Y qué les parece si le damos la más cordial bienvenida a Miriam? Miriam, hola. Hola, ¿qué tal, Román? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los amigos de Trabajanotas. Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues muy contenta de tener este Live con ustedes y, bueno, pues con toda la gente que nos está viendo. Oye, Miriam, y bueno, de tres minutos prometiste volver, cuéntanos este gran regreso, con ese gran tema y aparte de la mano de un gran autor que es Fato. Así es, bueno, pues prometí volver con un gran disco y así es justamente de la mano del maestro Fato, esa autoría y producción, este material que seguramente vendrá para el próximo año. Ahora, por lo pronto, bueno, pues salió el primer sencillo que se va a desprender de este material que es Prometiste Volver, que ya está en todas las plataformas digitales y ya está también el video, ya lo pueden ver. Y aparte, escuchaba que también tendrás temas que ya todos conocemos como Terrenal, como en algún momento cantar a Julián Álvarez y otros prácticas un poquito de esos, ¿cómo te sentiste al cliente que estarlos después de haber sido interpretados por hombres? Y ahora, ¿qué te toca decir? Así es, bueno, pues fíjate que soy la primera mujer que tiene el privilegio de rendirle un merecido homenaje a través de sus canciones, van a poder escuchar temas que han escuchado en voces de otros intérpretes, como Pepe Aguilar, como Alejandro Fernández, como Yuri, temas como Miedo, Si tú no vuelves, Perdóname, Terrenal, y Mi Creo, y bueno, un sinfín de temas, porque la verdad es que Pato es sinónimo de éxito y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con tener ese privilegio. Oye, Miriam, y también he escuchado que Pato decía que te había elegido a ti porque no ha encontrado o no encontró a una intérprete actual que tuviera la voz que tú tienes, que sientes de que cada vez que entrevistan a Pato, que se expresa de esta manera de ti. Pues me siento muy agradecida porque me está brindando pues su tesoro más preciado, que son sus canciones, muy agradecida y muy afortunada, yo soy la más feliz, me encantan las canciones de Pato, yo creo que todos nos hemos enamorado con sus canciones, y me encanta y me identifico mucho con él como intérprete, como compositor y como cantautor que es, me identifico mucho, creo que ambos somos muy apasionados, creo que ambos le apostamos mucho a cantar estas canciones románticas, no a ajustarle al romanticismo, a cantarle al amor y cantarle al desamor. Oye, mira, y bueno, compártelo cómo pasaste esta pandemia, qué estuviste haciendo, bueno, trabajando, pero en lo personal vimos muchas historias, por ejemplo, de matrimonios que a lo mejor tuvieron subibajas, otros que decidieron decirte adiós, pero tú cómo sobreviviste a todos estos meses, por así que viviendo 24 por 7, con tu esposo, con tus hijos. Yo estoy feliz de la vida, la verdad es que para mí la familia es lo más preciado, y bueno, pues estoy dedicándome este tiempo, pues estar en familia, cuidarnos mucho, porque bueno, pues estamos atravesando por una cuestión muy difícil en cuestión de salud en todas partes, y bueno, pues ahorita lo principal es cuidarnos mucho, ¿no? He estado haciendo de alguna forma como office desde casa, he estado haciendo conciertos virtuales también, viendo la manera de seguir desarrollándome, bueno, pues con este sencillo, con el disco que viene en puerta, pues obviamente preocupada por la situación, pero ocupada en muchas cuestiones, ¿no? Y principalmente, pues en la familia, ¿no? Este, con mi esposo, con mi hijo Frank, que está haciendo también la escuela virtual, de manera virtual, como todos los niños habita, con mi hija Sofía, prácticamente yo salí de una cuarentena para entrar en otra, la cuarentena por mi embarazo de Sofía, que tiene 10 meses, y bueno, pues ahora en esta cuarentena que estamos pasando todos, me siento como si estuviera en la academia, ¿no? Encerrada otra vez. La mamá de la camarita. Sí, y con la camarita para todos lados, usando todas mis redes sociales, y bueno, pues este, si no me equivoco, ya vamos por ahí de 6, 7 meses, más o menos, y pues espero que todo esto pase pronto, para que todos podamos volver a nuestras actividades con regularidad, ¿no? Con normalidad. Y bueno, lo que te comentaba, para muchas mamás has nacido así que un sufrir constante, todo esto de las tareas, las clases, ¿a ti te ha costado cómo te has acoplado a este nuevo sistema escolar? Pues fíjate que estoy aprendiendo otra vez, ¿no? De alguna forma, este, pues también, las mamás somos súper poderosas, las mujeres somos súper poderosas, somos chicas súper poderosas, porque además de ser mamás y esposas, este, ahorita pues somos maestras también, ¿no? De alguna forma apoyando a nuestros hijos, pues que le están echando muchas ganas con esta nueva modalidad, y las mamás también, porque pues prácticamente estamos volviendo a cruzar, a cruzar la escuela, este, pero está bien, porque bueno, pues yo creo que todos los días hay algo que aprender, y pues apoyando a nuestros hijos, ¿no? Con esta cuestión. Sí, porque incluso hubo quien aprendió nuevas habilidades, hacer cosas nuevas, ¿tú decidiste algo de ti que no sabías que podías hacer y que ahora hagas, no sé, cocinar o algo? Se cortó un poquito. Atencía que en esta pandemia hubo personas que aprendieron cómo hacer cosas nuevas, ¿tú aprendiste a hacer algo que no sabías o aprendiste algo de ti misma que no, que desconocías? Bueno, este, pues hacer los conciertos virtuales prácticamente, este, yo los estoy produciendo, y bueno, pues también por ejemplo, ahora que grabé el tema, pues lo hicimos a distancia, ¿no? De alguna forma, entonces me metí a mi lugar favorito, que es el estudio de grabación, a poner voz a este tema del Prometiste Volver, yo estoy ansiosa por regresar al escenario, por, tenemos pendiente, pues grabar todo este material discográfico, que ahorita por esta misma situación, pues nos llevará a lo mejor más, un poco más de tiempo, pero pues aprendiendo mucho de esta experiencia, porque pues yo creo que para todos debemos de salir de esto con un aprendizaje, que no es una gran lección que nos está dando la vida, y bueno, pues tenemos que aprender mucho de ello. Oye, Miriam, ¿y cómo tomaste los comentarios negativos que en su momento tuvieron con un primer concierto? ¿Te acuerdas que decían que porque cobrabas todo lo que se dio en ese momento? Fíjate, yo creo que a mí siempre los comentarios me han servido para crecer, me han servido para, ¿cómo te diré? Por ponerte un ejemplo, en un principio fui muy criticada por los conciertos virtuales, y hoy en día todo el mundo lo está haciendo, porque es la única manera que hay, es la única posibilidad que hay por ahora, ¿no? Obviamente todos queremos volver al escenario, pero bueno, sí, ya te fui muy criticada y ahora todo el mundo lo está haciendo, entonces yo creo que hay que atreverse a hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, hace 18 años que empezó mi carrera, también fui muy criticada cuando hablaba con la cámara, y sin querer queriendo fui la primer youtuber sin darme cuenta, y ahora hay muchos youtubers, entonces yo siempre soy una mujer que enfrenta las cosas, soy una mujer que me gusta tomar riesgos, y sé lo que conlleva tomar riesgos, ¿no? Yo sé que esta carrera, en esta carrera uno siempre se va a enfrentar a la crítica, ¿no? A la crítica positiva y a la crítica negativa, simplemente uno tiene que tomar lo que convenga, y bueno, pues a mí la verdad, ya como le perdió un poco el miedo a eso, ¿no? Yo creo que hay que atreverse a hacer las cosas, y bueno, pues también es así que ahora todo el mundo lo está haciendo, entonces fuimos, la industria de la música fuimos los primeros en parar, fuimos los primeros en detenernos, y siendo muy honestos y muy realistas, yo creo que vamos a ser de los últimos en reincorporarnos a nuestras actividades, porque, bueno, nos dedicamos a masivos, entonces había que buscar alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? A mí me gusta aprender, emprender, me gusta reinventarme, me gusta proponer. Lo mismo he estado haciendo con mis redes sociales, he estado haciendo uso de todas mis redes sociales, a cada una le doy diferente uso, porque ahorita es la manera de estar en contacto y de estar cerca con la gente. A mí siempre me ha gustado ser alguien que esté cerca de la gente, cerca del público, y bueno, pues se buscan las maneras, ¿no? Y aparte feliz porque todos los volúmenes fueron todo un éxito, ¿no? Sí, fíjate que sí, ahorita ya voy en el volumen 3, hice el volumen 1 y 2, que fue algo más acústico, fue algo a piano, más acústico, con los temas de mis 8 discos. Después hice un volumen 2.5, que fue una recopilación de ambos volúmenes, y después hice un tercer volumen, que fue en septiembre, el 12 de septiembre, con mariachi, por lo mismo, porque pues era el mes de septiembre, ¿no? Que fue con mariachi. Y el 12 de diciembre me presento, con el favor de Dios, y si la situación, las circunstancias lo permiten, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, me presento al Teatro del Cantoral en la Ciudad de México. Va a ser un concierto presencial, con todas las medidas y con todas las condiciones que pues ya sabemos ahorita que hay. Y también, ahorita tenemos cierta capacidad, ya están los boletos a la venta, vamos a ir conforme avance el semáforo, pues abriendo más a foro, o veremos la posibilidad también de abrir incluso la cuestión virtual también, ¿no? Para quien no pueda viajar en estos momentos, pues también pueda disfrutar de la música. Oye, Miriam, y con todo el mundo que se vive en la actualidad, de todo lo que son las colaboraciones musicales, ¿a ti te gustaría o has pensado en algún artista con quien te gustaría realizar alguna? ¿Alguna colaboración? Ajá. Bueno, mira, tenemos pensado ahorita el disco, que es disco de éxitos del maestro Pato, pero también tenemos dentro de los planes un disco de duetos, y por ahí tenemos pues varias personas consideradas, varios nombres importantes, que no me gustaría mencionar porque, bueno, pues yo siempre soy, hasta que sea un hecho, me gusta compartir las cosas, ¿no? Para que no, para que no se nos lleven. Claro. Pero, obviamente, hay mucha gente a la que admiro, hay mucha gente con la que me ha tocado compartir, incluso en el escenario, pero no se ha quedado en un disco, por ejemplo, con Amanda Miguel, con Manuela Torres, con Ana Cirem, con el maestro Manzanero, con todas las grandes intérpretes que estuvieron en la gira de las mujeres de Manzanero, en donde estuve y fui parte. Hay mucha gente a la que admiro y me encantaría, pues, hacer colaboración, o que todo esto se quedara en algún disco, ¿no? Miriam, todos tus fans siempre han expresado a través de las redes sociales que les encantaría verte en una colaboración con Yuridia. ¿A ti te gustaría hacerla? Pues sí, yo creo que de las intérpretes jóvenes de esta nueva generación, porque definitivamente, pues, hay grandes intérpretes con las que nacimos y crecimos, que son con las que me ha tocado, afortunadamente, compartir el escenario, pero viene una nueva generación de la que formamos parte nosotras, entonces, estaría padrísimo. La verdad es que yo creo que el más feliz sería el público de ambas, ¿no? Porque, pues, somos del mismo target de gente, de las edades, de los gustos, de la gente, ambas cantamos baladas, pop, entonces, creo que estaría padre. Esa colaboración sería un exitazo. Sí, yo creo que sí, estaría padre, fíjate, hacer una colaboración o un dueto o algo juntas. Por ejemplo, también está Kika Edgar, que también creo que es de la generación de las nuevas intérpretes. Con Kika hicimos el Teatro Metropolitano, lo hicimos juntas ya hace unos años. Y, bueno, pues, hay varias intérpretes, ¿no? De la misma generación, María José, está Sheila, que también he trabajado con Sheila. Y, bueno, varias, podría nombrar varias, ¿no? Estaría muy, muy padre. Porque, pues, a mí me hacemos el mismo proyecto. Oye, Miriam, y me puedes contar, ya cuando todos estábamos listos para ver el programa de Historia de Vida, ¿lo cancelan? ¿Siempre supiste qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues, lo cambiaron de fecha, lo cambiaron de fecha, ya salió al siguiente domingo. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó el programa, la entrevista que me hizo Laura Suárez, la productora. Creo que fue una entrevista muy humana, muy honesta y muy completa, ¿no? Porque abarcó muchos temas de los que yo no había hablado o no había compartido. Porque, bueno, no estaba lista para compartirlo, ¿no? Por ejemplo, había, ahí hay un tema personal que compartí. Yo con esas cuestiones personales soy como muy reservada. Pero lo quise compartir porque también soy muy pro de la mujer. Yo siempre, mis canciones siempre busco que sean canciones con las que las mujeres se puedan identificar, que las puedan tomar como bandera. Y, bueno, esta situación que yo pasé, pues, fue una situación que le pasa a muchas mujeres. Y que quise compartir un poquito de mi historia de vida. O sea, más que nada para compartir esa fe y ese optimismo, ¿no? Que la fe fue lo que a mí me mantuvo y lo que me movió y lo que me sacó adelante. Entonces, por eso quise compartir, pues, un poquito de, de varios, de varios temas de los que hablé que, pues, no había, no había tocado en otro momento, ¿no? Oye, Miriam, bueno, y ya después de tantos años de esta primera generación, de la que resultaste ganadora, ¿con cuál de tus compañeros forjaste alguna amistad? ¿Y con cuál de plano dijiste, ah, bye? Te puedo decir con la mayoría de mi generación. Pero no me gustaría decirte nombres porque a lo mejor para decirte con quién no tengo una relación, pues, tendría que decirte un nombre que, pues, no es necesario porque ya todo el mundo lo sabe. Pero fuera de ahí creo que, que fuera de ahí, este, hay compañerismo antes que nada. Y obviamente hay amistad también con muchos de mis compañeros. No vivimos donde mismo y a lo mejor eso hace que no tengamos una relación, pues, pues, de vernos o de hablarnos todos los días porque vivimos todos en diferentes ciudades. Pero sí tengo muy buenas amistades y, 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 y gente muy, muy cercana, ¿no? Este, pero en general con todos, este, o con la mayoría, tengo una, una, una buena relación y compañerismo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que somos 14 soñadores que llegamos juntos hace 18 años y que nos vamos a seguir topando en, en, en los escenarios y compartiendo y conviviendo, ¿no? Y, Miriam, ¿qué te parece si vamos con preguntas de la gente que ya está loca por hacerte algunas de ellas? Mira, Hugo Zapata Chérez dice, saludos, Miriam, desde Cancún. Hola, Hugo, saludos hasta Cancún, que está precioso. Quisiera estar en Cancún, en la playa, pasando la cuarentena, con un coco en la mano. Saludos desde Nuevo Laredo, dice Betty. Betty, desde Nuevo Laredo. Saludos. Vamos a ver, alguna preguntita. Vicky Gómez, ¿haz alguna colaboración con Jair o con Víctor o Raúl? Estaría padre también. Estaría muy, muy padre. Yo creo que, pues, ambas colaboraciones, ya sea con una mujer o ya sea con un hombre, creo que está padre, ¿no? El compartir el, el escenario. Miriam, si se juntara otra vez la, 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 la primera generación de la academia, como lo hizo algunos años, ¿estaría dispuesta a participar? La verdad, este, yo creo que hay etapas, hay diferentes etapas, hay un antes, hay un durante y un después, y, bueno, pues, nos hemos reencontrado, a los 10 años se hizo un reencuentro en el que yo no estuve, a los 15 años, que fue la que, la que fue hace poquito, este, en el Auditorio Nacional, que fue el escenario que nos vio nacer, pues, ahí estuve, y hace poquito hicieron un reencuentro virtual. Yo sé que, que, pues, somos una generación de, 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 de 14 personas que llegamos hace 18 años a la música, pero en realidad somos 14 solistas, ¿no? Somos 14 proyectos independientes, y, bueno, pues, creo que sería complicado, no solamente que yo estuviera, ¿eh? Que estuviéramos todos. De hecho, yo creo que en ninguno de los reencuentros hemos estado todos. En este, de los 15 años, estuvimos 12. En el de la, en el anterior, no recuerdo, porque pues yo no estuve, y en este virtual tampoco estuvieron todos completos. Entonces, creo que, bueno, pues, cada uno tiene como compromisos diferentes y de manera individual, ¿no? Proyectos y todo eso. Miriam, José Mendoza dice, eres la mejor, eres lo máximo. Turi, a, Anchondo, Miriam, eres una gran persona, artista y mujer. Sí, de eso. Oye, Miriam, ¿qué sientes de todo este cariño que todos los días tu público te, te hace saber a través de redes sociales, yendo a tus conciertos, cuando te encuentras, porque aparte, sé que haces convivencias regularmente con ellos, ¿no? Sí. Sí, de hecho, cuando yo viajo a alguna ciudad, siempre hago convivencias con mis clubes de paz. Oye, Miriam, ¿y qué te parece si nos compartes algo que hemos estado ya aquí trabajando? En el impreso de TV Notas, que es tu etapa como mamá. Cuéntanos, ahorita ya dos hijos. ¿Te gustaría hacer que sea la familia? Yo soy la más feliz siendo mamá. Este, me encantan los niños. Tenemos a nuestro hijo Frank, que tiene nueve años, y a nuestra hija Sofía, que tiene diez meses. Este, y a mí me encantaría, como yo vengo a una familia grande, me encantaría tener una familia grande. Gracias a Dios que ya tenemos la parejita, y bueno, para que llegara Sofía, pasaron muchos años entre uno y otro. Este, y me encantaría, no sé, a lo mejor tener dos más. Incluso me gustaría tener un embarazo de dos, doble. Pero, pues, lo que Dios quiera, ¿no? Si nada más es nuestros hijos, nuestro hijo, nuestra hija, nuestra parejita, pues ahí nos quedamos. Y si Diosito nos manda más, ya sea uno o dos más, pues bienvenido. Ahorita Frank, que tiene 11 años, ¿no? Es el que ya puede decirte, ¿qué te dice? Si te dice, ay, mamá, ¿quieres más hermanitos? ¿O qué te dice? Dígate que él no tiene, ja, ja, no quiere tener, ja, ja, ja. ¿No? Celoso. No, no. Y Sofía se porta muy mal, yo creo que con esa intención de que ya no tengamos, ya no tengamos más. Este, pero a mí me encantan. La verdad es que para mí, mi estado ideal es estar embarazada. Me encanta estar embarazada, me encanta la primera cita, el momento en que uno conoce a su hijo o a su hija. Yo creo que es el momento más feliz de mi vida, ¿no? El que ha sido el momento más feliz de mi vida y que me gustaría, sin duda, repetir, ¿no? Yo por mí tendría muchos hijos, este, ja, 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 pero pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Lo que Dios quiera y lo que Dios mande. Miriam, cuando estabas embarazada de Sofía, nos compartiste unos momentos difíciles que viviste antes de llegar a este mundo. Quería decirnos, ¿podrías volver a compartir? Porque siempre hay muchas mujeres que están pasando por situaciones similares y que vean que ella es la vida diferente y que sepan que sí se puede, ¿no? Sí, mi hijo Fran tiene nueve años y mi hija Sofía tiene diez meses. Hay mucha diferencia entre uno y otro porque perdimos tres embarazos en ese tiempo. Este, y bueno, pues yo creo que es algo muy, muy difícil para la mujer, muy doloroso. Te digo, yo no había tocado esos temas porque, pues, no me sentía lista o preparada, ¿no? Porque, pues, obviamente se sufre mucho, duele mucho, ¿no? Este, en muchos sentidos, en muchos, en muchos aspectos. Pero siempre he sido una mujer que me mueve la fe, ¿no? Una mujer de mucha fe. Yo creo que... Yo creo que... Eh... Eh... De ahí fe siempre... O sea, yo le... Todo lo que estaba en nuestras manos, ¿no? Pero finalmente, después de estas tres pérdidas, puse todo en manos de Dios. ¡Ay, espérame, porque me anda rondando una vista! ¡Esto! Me anda rondando una vista. Y fíjate que cuando puse todo en sus manos, porque yo en una de esas pérdidas me puse muy mal. Dije, no puedo ya arriesgarme porque ya tengo un hijo. Y, pues, estuve a punto de darme por vencida. Y, pues, ya tengo un hijo y no puedo darme. Dios, fue que Dios me dio ese gran regalo, ¿no? A mi esposo y a mí nos volvió a dar ese gran regalo de volver a ser padres de una hermosa niña que es Sofía. Y, pues, la verdad es que estamos muy bendecidos con nuestro viejo Frank y con nuestra hija Sofía. Claro. Oye, Miriam, y también en algún momento tus detractores llegaron a decir que se te había subido la fama. ¿Esto fue real? No, la fama es muy efímera, es muy pasajera. Yo nunca he pretendido ser una persona famosa, porque famoso puede ser cualquiera. Y más hoy en día, con las redes sociales, cualquiera puede ser famoso, que haga cualquier cosa por llamar la atención. Yo tengo 18 años trabajando y es a lo que me he dedicado, ¿no? Más que ser una persona famosa, quiero ser una persona exitosa. Y yo creo que el éxito reside en ser feliz con lo que haces. Yo me considero exitosa porque soy muy feliz haciendo lo que hago. Dedicándome a lo que me dedico. A ver, no sé si es donde... Oye, Miriam, y bueno, por ahí también supimos llegaste. ¿En algún momento de la vida tener algún problemita con Daniel Disoño? ¿Cómo va esa situación? ¿Ya tuvieron oportunidad de platicar o de ver qué... O de solucionar más bien esta pequeña diferencia? Creo que estamos teniendo algunos problemitas de conexión. Miriam, ¿me escuchas? A ver, vamos a ver unos segunditos para solucionar este problema. A ver, vamos a ver que Miriam se vuelva a conectar para seguir con este Facebook Live. ¡Gracias, ven!" Miriam, ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Gracias. 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 Hola, ya estamos aquí de revés, tuvimos unos problemitas. Es que dijiste, bisoño y pa, que se nos calle el hermano. De plano. Ya con eso me respondiste, Miriam. No, no, la verdad es que no, no hay ninguna cuestión personal porque no tenemos el gusto de conocernos de manera personal. A lo mejor de lo que hablábamos hace un rato, de la crítica a la que uno está expuesto en esta carrera, pero en sí no es nada personal, como diría la canción. Yo creo que él hace su trabajo y yo hago el mío. Y bueno, yo sé que dentro de mi trabajo uno siempre está expuesto a la crítica de quien sea. Oye, Miriam, ¿qué te parece si vamos otra vez con preguntas de tu público que siempre está queriendo saber más y más de ti? José Mendoza dice, Miriam, ¿cuál ha sido de las canciones la que más te ha costado grabar en cuestión sentimental? En cuestión sentimental, pues es que todas, ¿eh? La verdad es que siempre he buscado canciones que sean demandantes en la cuestión vocal y en la cuestión interpretativa y obviamente, pues se involucran sentimientos, ¿no? La música son sentimientos, son emociones y todas las canciones que yo canto son para sacar las galletas de animalitos, la hoja de lechuza sin filo, para no hacernos daño. Entonces, todas requieren de esa interpretación, ¿no? Y yo recurro mucho a mi alma, ¿no? Más que cantar con cualquier otra cosa, se canta con el corazón y se canta con el alma, ¿no? Entonces, siempre me pongo en la piel del personaje que está interpretando un tema y pues sí es bastante demandante en ese sentido, ¿no? En el sentido del sentimiento. Oye, Miriam, bueno, sabemos que la interpretación es lo tuyo, pero ¿no has pensado mejor en algún momento en escribir alguna canción? O no sé si ya lo estés haciendo. Sí, tengo varias canciones que he compuesto y algunas están en mis discos. Hay una que se llama Mi Niño, que fue la primera que compuse, que está en mi disco Una Mujer. Está un tema que se llama Porque Soy Mujer, que compuse con Estrella, que está en mi disco Hasta el Límite. Está un tema que compuse que se llama Sola, en mi disco Cambio de Piel. Y tengo otras canciones que compuse que tengo por grabar, ¿no? Hay un tema que se llama Infiel, que compuse. Hay un tema que se llama, pues, no, ni me acuerdo. Tengo varios, son varios temas que tengo, de hecho, pendientes por grabar. Oye, Miriam, ¿y en lo personal y en lo profesional? Tómate tu tiempo, se llama. Otra que iba a decir. Ah, ok. Y en lo personal y en lo laboral, en lo profesional, perdón, ¿hay algo que te falte por hacer y que digas, ya lo voy a hacer? ¿O que estés trabajando en eso? Mira, me gustaría mucho cantar con orquesta. Es algo que quiero hacer en algún momento. Ya cuando todo esto pase y todo se restablezca, me gustaría en algún momento hacer un concierto con orquesta. Y me gustaría hacer series también. Me gustaría, he tenido la oportunidad de participar en el cine a través de mi música, a través de una canción que se llama, me lo pide la piel, de mi disco Cambio de Piel, que fue parte de la película, del soundtrack de la película Amar. Y, bueno, he hecho canciones de novela, he cantado temas de novela, tres temas de novela. He hecho teatro musical. Estuve en la gira de las mujeres de Manzanero. Pero definitivamente, pues, me faltan muchas cosas por hacer y mucho camino por recorrer. Pero una de las cosas que me gustaría en algún momento, pues, sería esa, ¿no? Este, cantar con orquesta. Muy bien, bueno, ya casi en la recta final de este Facebook Live, me gustaría preguntarte, si pusieras una balanza de la primera generación de la academia, ¿qué cosas te dejó de manera positiva y qué cosas te dejó de manera negativa el haber sido la ganadora de este primer realismo de nuestro país? Bueno, lo positivo es que he ganado muchos corazones. Soy ganadora de muchos corazones. Soy una ganadora, me considero una ganadora de la vida, porque salgo a ganar todos los días y trabajo para ello. Me he ganado el cariño y el apoyo de la gente, que eso es algo que no tiene fecha de caducidad y que eso es algo invaluable. Y, bueno, también como ganadora, pues, el hecho de ser ganadora no me ha asegurado tampoco nada, ¿no? Todo me lo he tenido, fui ganadora de un proyecto, pero fuera de, he tenido que ganarme todo a pulso, ¿no? Y a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de constancia, de disciplina, de resistencia, sobre todo de resistencia, ¿no? Pero, bueno, ya me hice a ese modo. Yo siempre voy con esa bandera de ganadora, pues, de la vida, ¿no? Y, como te digo, salgo a ganar todos los días, a buscar las oportunidades, porque las oportunidades no llegan a tocarnos a la puerta. Soy una persona que me gusta buscar las oportunidades y ganar. Oye, y hace poco, Wendolí compartía en su canal de YouTube que lo que ganó en la academia, ahora sí que lo malgastó. ¿Tú cómo, tú sí supiste administrar el dinero que ganaste o igual lo malgastaste? No, la verdad es que, este, lo invertí de una buena forma, este, y, bueno, pues, ya tiene 18 años que lo que gané me lo gané, ¿no? Este, pero lo invertí y, bueno, pues, sigo trabajando para seguir ganando. Dijo, como Beli, para seguir ganando como Beli. Oye, Miriam, ¿qué te parece si ya antes de despedirnos no podemos dejarte ir sin que nos cantes y escuchar ese gozarrón que tú tienes? ¿Nos regalarías, dicen por ahí, una armonía de, ¿prometiste volver? Claro que sí, les voy a cantar un pedacito de Prometiste Volver, que ya está en todas las plataformas digitales, el video igualmente, ya lo pueden ver y disfrutar. Y, pues, muy pronto el disco, les voy a cantar un pedacito de Prometiste Volver. Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me veo y lágrimas de sangre llorarás arrepentido Y besarás el suelo y me voy a beber cada cosa de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dices Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Ahí está. Muy bien, Melisa, hasta usted lo dice, Miriam, ¿para cuándo el disco? Pues el disco yo creo que vendrá para el próximo año Porque, bueno, pues tenemos este tiempo para grabarlo, para entrar al estudio de grabación Vendrá un segundo sencillo porque viene Prometiste Volver también a Dueto con Fato Y, bueno, pues tenemos que grabarlo Y para el siguiente año, para el próximo año, para inicios del próximo año Yo creo que ya estará el disco completo, más o menos Miriam, ¿y mientras llegue el disco, irá lanzando sencillo por sencillo? Sí, de hecho viene Prometiste Volver muy pronto a Dueto con Fato Y vendrá, no sé, un segundo, incluso a lo mejor un tercer sencillo Y después ya vendrá el disco completo Lo que les puedo asegurar es que va a ser un gran disco Que va a ser un disco, pues que va a marcar un antes y un después en mi carrera Es un disco muy anhelado Me gusta a mí cantar esas canciones que de verdad tienen algo que decir Y creo que es una gran combinación, una gran mancuerna Que estemos el maestro Fato y yo haciendo cosas juntos Creo que es algo muy positivo Y que, bueno, pues han sido tiempos de sembrar Y que vienen tiempos, pues de cosechar esos frutos, ¿no? Mira, pues ahora sí, invitar a toda tu gente, a todo tu público Para que estén pendientes de tus redes, de tus proyectos, que prometiste volver Sí, claro que sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales En mi Twitter, que es arroba Miriam Montecruz En mi Instagram, que es Miriam Montecruz guión bajo En mi página de Facebook, que es Miriam con Y Mi canal de YouTube, que es Miriam Montemayor C Que ahí está el video y lo pueden ver Y también mi TikTok, que apenas lo acabo de abrir hace poco Que también es Miriam Montemayor C Pues para que me sigan ahí en todas mis redes Miriam, pues bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo que siempre nos regalas Y por siempre abrirnos la puerta de tu corazón, de tu trabajo A todo nuestro público aquí en TV Notas Al contrario, gracias a ustedes por este live Gracias a toda la gente que estuvo pendiente Y bueno, pues gracias a los amigos de TV Notas Un beso para todos ustedes de parte de Miriam Gracias Miriam, y a escuchar Prometiste Volver Gracias Román, sí, claro Escuchen Prometiste Volver Ya está en todas las plataformas digitales Y prometo volver muy pronto con ese gran disco Que bueno, pues les platico que será autoría y producción del Maestro Pat Y en noviembre, acá en México, ¿verdad? En El Cantoral En diciembre El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe Me presento en el Teatro El Cantoral Ya están los boletos a la venta Y bueno, pues que estén pendientes ahí de mis redes sociales Porque vamos a seguir haciendo cosas Este, pues, por ahora Pues de manera virtual, por ahora, ¿no? Pero esperemos en Dios Ah, y si me permites decirle a toda la gente Por favor, cuídense mucho No tenemos nada más preciado que la salud Que nuestra familia Cuídense mucho ustedes Su familia, a nuestro prójimo Hay que ver mucho por nuestro prójimo Hay que cuidarnos Y tener mucha fe en que muy pronto Todo esto va a pasar y vamos a salir adelante Pero también depende mucho de nosotros, ¿no? De poner de nuestra parte y de cuidarnos mucho Perfecto, Miriam Siempre gracias Y nos vemos pronto Gracias, Román Igualmente Un beso Bendiciones Igualmente Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!